Como muchas cosas en Reino Unido, todo comienza con tradiciones centenarias. Por la reina, una proclama para declarar la convocatoria de un nuevo parlamento. Gran Bretaña acudirá a las urnas el 7 de mayo en unas elecciones generales que, según los sondeos, se realizan muy cerca de la convocatoria. Ni el Partido Conservador ni los laboristas parece que podrán ganar una mayoría en la Cámara de los Comunes. Aumenta así la perspectiva de un gobierno de coalición o en minoría. El primer ministro David Cameron lucha para mantenerse en el cargo centrándose en la recuperación económica de Gran Bretaña. El próximo primer ministro a encaminar por esa puerta seré yo o Ed Miliband. Puede elegir una economía que crece, que crea trabajo o puede optar por el caos económico de Ed Miliband. El líder laborista Ed Miliband tiene que superar un obstáculo importante, convencer a los votantes que puede hacer ese trabajo. Pero tiene un público afín cuando destaca el fracaso del programa de austeridad del gobierno, el aumento de la brecha entre ricos y pobres y el aumento de contratos precarios con menos seguridad social. Es una elección entre los que piensan que esto es lo mejor para los británicos y los que pensamos que podemos hacerlo mucho mejor. No creo que sea suficientemente bueno que tengamos 700.000 personas con contratos cero hora. A pesar de la recuperación económica de Gran Bretaña, los salarios medios han caído. Y el número de comidas que se sirven en los bancos de alimentos se han multiplicado por 15 desde que Cameron llegó al poder hace cinco años. Si le preguntamos a la gente sobre el comportamiento de la economía y la macroeconomía, la gente es muy positiva. Pero al mismo tiempo, cuando preguntamos cómo te sientes, solo el 14% dice sentir que el aumento del PIB nacional los beneficia a ellos y a sus familias. Con una elección tan apretada, los partidos pequeños de Gran Bretaña deberán desempeñar un papel más importante. Los independentistas, los demócratas liberales y el partido nacionalista escocés podrían apuntalar una minoría conservadora o un gobierno laborista, dándoles más razones para acelerar sus campañas.